Buenas noches para todos Hago una denuncia pública Esta señorita que va entrando acá Tiene un lunar Al lado del ojo Entra con este otro personaje Tengan mucho cuidado Ellos lo que están haciendo en estos momentos Es el famoso cambiazo Lo hacen a los comerciantes Bien, te den en cuenta A este par de personas Entonces, hacen el pedido Hacen el pedido al muchacho que los atiende amablemente Y el otro señor Empieza a hablarle también Para empezar a confundirlo Hacen el pedido Le van a cancelar Con un billete grande ¿Cuál es la idea? La idea es que ellos Pague con ese billete Para que el muchacho Le pida monedas 200 o 300 pesos Se tiene pronto Para poderle completar el billete La chica dice No, no tengo Abre la caja Entonces, ella Aprovecha el momento Que abre la caja Y automáticamente Le pide el billete Y le dice Sí, sí, los tengo Ella guarda el billete Y como se puede apreciar en el video Guarda el billete Le entrega las monedas al chico El chico Le entrega las vueltas a ella Y así es como Están trabajando Y el señor aquí empieza A hablarle Para empezar a confundirlo también Y para que el muchacho No le pida el billete Que le había entregado Entonces, esto pasó Aquí en el municipio de Guamal Entonces, para que lo tengan en cuenta Por favor, lo compartan Y para que no caigan En esa modalidad Me queda bien, bien, bien Enfocada la cara De la muchacha De la chica Y para que la tengan en cuenta Buenas noches para todos